El pésame como gesto de solidaridad humana y a nombre de la institución policial a la señora que convivía con el adulto mayor que pereció atropellado por una motocicleta que era conducida por un policía activo, presentó el jefe del distrito de Quevedo, coronel Pablo Rodríguez. El proceso judicial está en marcha, efectivamente aquí yo tengo por ejemplo la orden de prisión preventiva en contra del señor clase Javier Mesías Lombeida Barba y él se encuentra en este momento detenido, se encuentra abocando el procedimiento legal, como le había manifestado en la otra entrevista que nos hicieron, un accidente de tránsito en definitiva es eso, es un evento fortuito que cualquier persona puede estar inmerso, pero lógicamente de parte de nosotros no va a haber en ningún momento alguna situación de desviar, intervenir o hacer alguna cosa por ejemplo, es una situación muy particular de clase y él tendrá que resolver los problemas ante la ley. Ministerio del Interior